¿Viste qué divertido que es jugar al ajedrez? Ahora tenemos que mejorar el nivel y hay que estudiar. ¿Y con quién vas a estudiar? Con Claudia Mura. Bienvenidos y bienvenidas. Esta es la clase número 2 del curso número 3. Seguramente ya están más cancheros para hacer el jaque mate y más cancheras también. Es muy importante que practiquen. Pero sobre todo que siempre agilicen las técnicas de aprendizaje porque no es solo dar jaque mate, sino también hacerlo rápido. Por ejemplo, les sugiero que pongan en un tablero o también lo pueden hacer en internet y practiquen. Y cuanto más rápido lo hagan, mejor les va a ir porque a veces tenemos mucha presión de tiempo y si sabemos la técnica, entonces lo hacemos cada vez más rápido. Hoy vamos a aprender jaque mate de dama y rey contra rey. Este jaque mate, si bien es bastante sencillo, requiere una técnica. Yo les voy a explicar una técnica que a mí me gusta mucho porque evitamos el ahogado. Muchas veces nos pasa que nos ponemos nerviosos, acercamos mucho a la dama y al rey. Se produce el ahogado más que el jaque mate y entonces ahí la partida es tablas. El único recurso defensivo prácticamente que tienen las negras. Entonces en este caso vamos al tablero y vamos a tener una posición donde juegan las negras rey de 5. En este caso nosotros no vamos a hacer jaque. Esa es la primera regla. En todo momento no hacemos jaque. Lo que hacemos es encerrar al rey solo con la dama. Después aparece el rey en ese edad. En este caso dama E3. La dama se coloca a salto de caballo del rey negro y no le hace jaque. Y ese salto de caballo dibuja en el tablero un rectángulo en este caso. Entonces el rey no puede pasar de ese rectángulo. Tiene que esperar en ese sector y las blancas lo van a ir encerrando. Entonces rey D6 retrocede un pasito y acá viene como el tango. Se retrocede un pasito, avanza un pasito. Entonces dama E4. Rey D7. Dama E5. Y fíjense que si retrocede, entonces se encierra. Y así nosotros lo vamos encerrando. Lo vamos acompañando en ese baile. Rey C6. Quiere escapar nuevamente. Dama D4. Rey C7. Dama D5. Rey B6. Dama C4. Parece un poquito monótono y aburrido, pero poco a poco lo vamos encerrando. Rey B7. Dama C5. Rey A6. Dama B4. Rey A7. Y ahora fíjense que la dama cuando llegó a B4 le está quitando estas casillas, ¿no? La casilla A5 y toda la columna B. Y ahora el rey negro solamente dispone de estas casillas. De la A8 y A6. Ahora traemos nuestro rey. Ayudamos a la dama a hacer el jaque mate. Rey G2. Rey A8. Rey F3. Bueno, ese queda. Espera. Rey A8. Rey A7. Así que hacemos rey E4, rey D5 y rey C6. Llegamos con una carrera. Y por último, cuando el rey quiere por último hacer una jugadita, nosotros tenemos tres jaque mates. ¿Cuáles son? Detengan el video y adivinen. Y ahí se los digo. Son dama A4, una posibilidad. Dama A3, otra posibilidad. Y la última sería dama B6. Con eso hemos aprendido el jaque mate de dama y rey contra rey. Espero que les haya sido útil y nos vemos en el próximo capítulo.